Pero todavía no está definido, yo lo dije, vos sabés, lo hemos charlado, yo por supuesto que me honraría, me gustaría, me siento preparada para estar acompañando esta candidatura de Martín Yallora para ser vicegobernadora de la provincia, lo vengo haciendo, vengo recorriendo la provincia y me siento preparada para eso. Pero la realidad es que aún no se ha tomado la decisión, será una decisión que vendrá en unos días, tomaremos en el seno de nuestra fuerza, pero tampoco me quita el sueño, yo estoy viendo donde estoy en el Congreso y sé que hay hombres y mujeres que pueden ocupar ese lugar. Ahora sí, me gustaría y me honraría, sí, claro que sí. Y que me siento preparada para eso también. Pero la realidad es que también creo que lo que hay que hacer hincapié es en esto que te decía, ¿no? ¿Qué vamos a ofrecerles? ¿Armar estos programas de gobierno y planes de gobierno que realmente se estén ayornados a estos días? Gracias, nosotros tenemos dos grandes maestros y grandes gobernadores, José Manuel de la Sota y Juan Esquiaretti, tenemos que estar a la altura, vamos a estar a la altura, pero por eso hay que trabajar mucho y en equipo y ayornando y trayendo a estos días las soluciones que pensamos a lo mejor para otro momento, ¿no? Los problemas de hoy no son los problemas de hace tantos años. Así que creo que hay que trabajar en eso. Y fundamentalmente no hago obviar tanto a la gente, porque yo entiendo que muchas veces este microclima de la elección, de las candidaturas y de las cosas chiquitas de la política, la gente la agobia un poco, ¿no? Creo que la política tiene que volver a acercarse a la ciudadanía, a cada localidad de nuestra provincia, tiene que volver a gestionar y conformar lazos de confianza con los distintos sectores, ¿no? Con los sectores públicos, con el sector productivo, con los sectores sociales, con los maestros, con los médicos. Hay que volver a plantear ese lazo de confianza que muchas veces, y dada la situación de nuestro país y de la sociedad en general, la situación macroeconómica, el enojo de la gente, se dañan. Entonces creo que hay que concentrarse en eso. ¿Cómo ves a la provincia hoy con los docentes en la calle, con la gente de salud en la calle? Un tema muy complicado. Es muy complicado y es entendible que los docentes y los médicos reclamen. No hay sueldo que alcance. Esta es la realidad, lo sabemos todos, ¿no? Hoy un trabajador con un salario está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, es muy difícil. Pero es muy difícil, además, en un país donde la dirigencia política lo único que hace es matarse y decirse barbaridades por los medios de comunicación. Yo, y ya lo charlamos también y lo digo cada vez que puedo, yo creo que no vamos a encontrar el camino si lo único que hacemos es decirle al otro todo lo malo que es, en vez de hablar de las virtudes que uno tiene para ofrecer. Entonces, y más en un año electoral. O sea, tengo mucho temor de que esto se ponga peor. Yo escuchaba hoy a algunos dirigentes hablar y escuchaba en los medios, ¿no? El nivel de violencia, el nivel de virulencia con el que hablan del otro, del oficialismo en algunos casos, o al revés, o de la oposición en otros, digo, en estos extremos de esta grieta que nos hace tanto daño. Y los que saben eso es la gente, que no he podido encontrar soluciones desde el 83 en adelante. Yo no voy a entrar jamás en ese camino. Yo creo que lo que tenemos que hacer es bajar la espuma. La gente necesita dirigentes racionales, la gente necesita un poco de calma. Y este año electoral va a ser, yo espero que no, pero todo indica que va a ser de más virulencia. Yo creo que lo que nos están pidiendo los argentinos, los cordobeses, es que por favor tratemos de pensar en ello, ¿no? Y en cómo tranquilizar a la sociedad y dar respuestas. Y sí, la realidad es que esta situación del reclamo salarial es una situación que hay que atender. Bien, hablabas de la virulencia que hay. Yo creo que la gente es demasiado mansa, ¿no? Porque en realidad estar pasando lo que está pasando, no hay todavía cacerolazos, solamente por algunos cortes de luz. No hay un 2001 como el de De la Rúa en la calle, pero sin duda es que la cuerda se va tensando cada vez más. Sí, cuando yo te hablo de virulencia, te hablo de la peor, de la clase política, ¿no? Que se manifiesta con ese nivel de virulencia y de violencia. Y algunos medios de comunicación. Basta prender el televisor para darse cuenta y escuchar tanto de un lado como del otro la manera en que se trata. Entonces, ¿cómo queremos ofrecer alguna solución? Si pensamos que el otro tiene que estar anulado porque no piensa igual que nosotros. Y claro, la sociedad demasiado está soportando, está frustrada y yo entiendo que hoy la política y la dirigencia política genere frustración en la sociedad. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pero esto es hablando con total claridad, siendo llano, recorriendo, en mi caso, la provincia de Córdoba, hablando con los ciudadanos, que conozcan quiénes somos, qué queremos, que nos miremos a los ojos, que volvamos a lograr estos lazos de confianza, que en algún momento hubo la política. Y es lógico que así sea. Si la política no pudo resolver los problemas de la sociedad, la sociedad tiene todo el derecho a estar enojada. Lo que hay que lograr es que demostrar que la política es una herramienta de transformación, sigue siendo la herramienta de transformación para la sociedad, y que tiene que ser volver a sentirse como una actividad noble de servicio. Yo pienso y repaso, y pienso mucho en mi padre, por supuesto, en su vocación, en lo que dedicó a la provincia de Córdoba, en cómo pudo realizar cambios profundos. Esto no pensando ni pretendiendo que todos pensaran como él, y sin embargo ha habido cambios profundísimos en esta provincia, que después continúa, por supuesto, el gobernador Esquiareti. No podemos volver a esa política, a esa buena política que dialoga, que tiene consenso, que propone. Yo pienso en programas exitosos que hemos tenido en la gestión de De La Sota, de Esquiareti, el programa Primer Paso, que habla de trabajo, plantea trabajo, de oportunidad de trabajo, el boleto educativo, que fue una solución para los jóvenes que no podían estudiar, o a las maestras que trabajaban en los establecimientos, y que era un alivio para la familia. La manera en que hemos trabajado con el sector productivo, el nivel de infraestructura que ha llevado, de obras de infraestructura que ha llevado adelante la provincia, en materia de rutas, de caminos, el trabajo con los consorcios camineros, con los consorcios canales. Les digo, estas cosas es lo que la política tiene que proponer. Nosotros lo hemos hecho, por supuesto con acertos y con errores, pero no hemos peleado durante todos estos años. Hemos estado gestionando y hemos estado haciendo cosas. Nos hemos equivocado, seguramente sí. Pero hemos dado soluciones a los cordobeses. José Manuel De La Sota era que era un hombre que cuando había un problema él venía, es decir, si tenía que embarrarse los pies para ir a ver por qué se inundaban los campos, venía a verlo él personalmente. Pero esto lo recordamos mucho y por eso creemos que la política debe seguir ese camino. Por eso insistía yo en lo importante que es recorrer la provincia, lo importante es que hay que estar en cada localidad y hablar con la gente. Pero hablar cara a cara, mirándonos a los ojos, ¿no? Aguantándonos si no tienen que hacer un reclamo y disfrutando si tenemos un logro. Pero esto es así. Ese es el camino que yo quiero seguir. Esa política es la que yo quiero llevar adelante, ¿no? La política desde la oficina no existe más, no sirve más. Tenemos que volver a estar cerca y al lado de los ciudadanos. Bueno, por eso yo te comentaba recién que tenemos un problema bastante serio de inseguridad acá en el departamento. Y nos parecía que o el ministro o el gobernador o quien sea tiene que venir a dar la cara, decirle a la gente, mire, nos pasa esto, tenemos este problema, no podemos acudir ya mismo. Porque uno ve al pobre policía desgastado, cansado. Yo, mirá, nos acordamos siempre de un caso aquí, cuando mataron un cabo de la policía aquí en Córdoba, acá en Marcos Juárez, y vino tu padre a hablar personalmente con la mamá del cabo gusano. Y la mamá, mirá, hace muchos años esto, ya le decía, gobernador, por favor haga que los policías trabajen las horas que tienen que trabajar, páguenles como les tienen que pagar, porque son realmente muchas horas y es mucho sacrificio. Sí. Yo no tengo dudas que el ministro López está sobre el tema, lo conozco, tiene una gran capacidad de trabajo y una gran nobleza, Julián. También sé que la situación es muy difícil a nivel general, pero sé de su trabajo, sé de la inversión que está haciendo, de ver de qué manera se logra más inversión, más capacitación para la policía. Pero yo sé también que esto no soluciona el problema de la gente que sufre la inseguridad. La sensación y la tristeza y la bronca no se pasan porque nosotros digamos esto. Por eso creo que hay que ir y estar cerca, bien como lo decís. Pero quiero que sepan que se está trabajando, no se está haciendo la vista gorda a estos temas. ¿Cuánto falta para que digan que vas a ser la candidata a vicegobernadora? ¿Cuánto falta para eso? No lo sé, yo calculo que unos días más. La fecha de la elección ya está y bueno, creo que entre 40 y 50 días antes de la elección tienen que estar las presentaciones de lista, por lo tanto faltará poco. Pero insisto, claro que sería un placer, pero entiendo también que muchos hombres, mujeres en la provincia que pueden ocupar ese lugar. La última pregunta, ¿se desdoblaría la elección entre la provincia y el municipio? Porque si fuese así no lo entenderíamos. Es una decisión que está por tomarse, yo calculo que será una discusión o una decisión que tomará el intendente y que se discutirá también en el Senado de la Fuerza, pero todavía no está tomada. ¿Posición cuál sería al respecto? La verdad que preferiría por ahora no opinar, habría que discutir algunos temas internos y después podría dar mi opinión. La verdad que preferiría por ahora no opinar, habría que discutir